Y lo que vamos a hacer es, creamos una encuesta, donde podemos en invierno qué tipo de joyas te gusta, qué tipo de modelos te gustan, cuántos más o menos usos suelen pagar, y ese formulario debe ir acompañado en la página web de nuestros productos, porque ellos tienen que ver el formulario de los productos, esos productos van a estar en Wix, en Wix es 0 porque vas a poner los 20 productos, y uno también gratuito, porque el formulario es gratis hasta 500 recibidos en las encuestas. Entonces, una vez que tienes eso de ahí, entramos a Facebook, es correcto, proporcionamos una página que justamente es la dirección de tu página en Wix, que tú vas a ver en tu página web, y donde va a estar el formulario de la respuesta. ¿Correcto? Una vez que hacemos eso, vamos a... ¿A mí no querías darle un grupo? ¿Cómo? No, lo que voy a hacer es, darle un grupo, lo voy a meter dentro de la página web de Wix. Y en Facebook, lo que haríamos, vamos a entrar a mi panel, para de repente, creo que así tenemos internet de hoy. Y en el calificador de publicidad, se le selecciona una ciudad. En este caso, seleccionamos justamente la... podemos ilusionar todo el país, como en Nueva Zelanda o en una ciudad en particular. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer una publicidad, proponer que tengo una publicidad como para los cursos, para ustedes, y se pone una publicidad en la cual dicen, ¿te gustan las joyas peruanas? Si usted gustaría descubrir un mundo, digamos, plenario, dependiendo de cómo trabajemos eso. Y esa publicidad, esa publicidad va a aparecer en la parte lateral de Facebook. Como ustedes siempre ven la publicidad en la que aparece acá. La que aparece en este lado de acá. Vamos a hacer esta parte de acá. Y cuando le hagan clic, va a mandar a la página de Facebook. ¿Cuánto te cuesta poner una publicidad? Un promedio de 0.05 a 10 centimos de dólar por fin. Vamos a hablar en este caso. Voy a poner el punto más alto, digamos, 10 centimos de dólar por fin. Es el más alto. Significa que si tú enviaste 100 dólares, vienes mil visitas. Pero, de las mil visitas, usualmente, uno, quince, dieciocho por ciento es lo que te hace bien a mi federal. A veces, lo que puede hacer es un concurso. Vas a reenviar a, vía, es por más fácil, a Nueva Zelanda el producto. Y el producto obviamente lo vas a volver a en la página de Facebook o en la página. Entonces, de esos mil, posiblemente, con suerte unos doscientos, llena la encuesta. Y para esto, para esto, tú vas a dejar el público de mujeres, chicas jóvenes entre veinte y treinta años. Entonces, cuando se hace la publicidad en Facebook, se pone la ciudad de Nueva Zelanda y ese ritmo de edades. Mujeres. Entonces, desde el negocio de mercado objetivo, justamente estaba en la supermercado, y solamente ahí hacemos la encuesta. para validar, justamente, si lo que tú quieres, propuesta, la colección de joyas que tú quieres dar, son las que ya les interesa. Entonces, son 100 dólares invertidos y 200 encuestas. No es necesariamente una estadística representativa, pero te da una idea de lo que la gente quiere. Pero una cosa muy importante al hacer la encuesta, es de que tengas espacios abiertos. ¿Qué otros productos te gustaría poner? ¿Qué comentarios quieres? ¿Qué otras formas de envío? O sea, también que la gente converse, diga lo que, lo que de repente, más que es importante que ellos, si no, si lo digan. Los dos formularios, los formularios que tú vas a poner en la, en la página, en la página web, tienen que estar, tienen que ser abiertos, para que la gente también pueda dar sus comentarios. Perfecto. Eh, hay toda una metodología para hacer encuestas, que eso lo vamos a trabajar en la asesoría, mucho mejor. Y usualmente recomendamos que no sea más que hacer preguntas, porque si no, la gente le echaza la encuesta. Y básicamente se requieren a, a cinco aspectos. Características de las personas, y las famosas 4P, que es el precio, todas las características del producto, el precio y la forma de pago, y a través de qué medios ellos pueden, este, ubicar el producto, publicidad, y a través de qué medios ellos pueden comprar por internet, entiendas, eh, vendedoras, colegios y caminos. Esas preguntas se trabajan precisamente en encuestas. Y esa encuesta, la trabajamos en lujo, pero como te digo, hay una inversión que se tienen que hacer, de por al menos 100 dólares, para, para sacar, y a lo que la gente tiene. Es fácil. Puede ser menos, digamos, pero 100 dólares para que sea una actividad, que podrían estar, digamos, relevantes. Y eso funciona para todo tipo negocios en realidad. Siempre y cuando los clientes sean personas. Entonces, mi empresa. Entonces, otra vez, ¿no? El método tradicional me decía, eh, ok, valía tus hipótesis haciendo un estudio de mercado antes de lanzarlo. Está bien. En este caso, en encuestas. Entonces tenemos que vamos a hacer las encuestas, como te digo, de manera virtual. ¿Qué más te dice? Te dice, este, túnel es la única que vende, porque es en Perú, ¿cierto? También hay un montón de plazas peronas que lo hacen. Entonces, no es malo, porque también lo van a hacer contigo, ver lo que está haciendo. Es cierto. Entras a la página de Sonar. En la página de Sonar. Y, ¿qué hacemos? Es lo siguiente. Como digo, para cada cliente, para cada uno de ustedes, el esquema va a ser completamente diferente, ¿no? Este es un caso específicamente para la importación, para ti. Pero para cada uno va a ser diferente la la importancia. Yo lo que haría sería, voy a evaluar a mi competencia.